...un país lejano, distinto, encantador. Bueno, dale, que venimos. Estamos con Nacho Castellano, Destino Catar. Nachito, ¿cómo estás? Buen día. Lo que ustedes veían recién era una partecita del ballet Al-Saraf que estuvo el día sábado en el Hotel de la Cañada. Fui a ver el espectáculo. ¿Por qué? Porque me tengo que empezar a poner tono con la música árabe. ¿Vas a bailar atrás? Sí, imagínate que digan, che, vamos a un baile. ¿No vas a una Lamona Jiménez? No vas a meter un cuarteta. Claro, allá vas a donde tengo que bailar un darque. Claro, una música árabe. Y estas chicas, bueno, ahora estas chicas son del ballet Al-Saraf que reitero, estuvieron el día sábado en el Hotel de la Cañada, sala llena. Muy lindo. Mira vos, Fato. Sí, muy lindo. Es una experiencia, ¿no? Para ir conociendo. Exactamente. Vos ponele que un sábado a la noche digan, ¿habrá baile en Doha, la capital? ¿Habrá baile? Y baile, como baile, así, yo no sé, en boliche, calculo lo que sea. Lo quiero averiguar. Lo voy a invitar al presidente de la sociedad árabe musulmana en Córdoba, para que venga un día acá y le pueda preguntar muchas cosas relacionadas a eso. Parece bárbaro. ¿Cómo es la noche en Catar? ¿Qué tiene la noche en Catar? Vamos a ir averiguando. Y obviamente si alguien nos lo puede responder con más experiencia, mirá, Charlie, que ya más o menos conoce de la zona, también puede saber algo. Claro. Pero está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué hace la gente? ¿Va una peña? ¿Hay peña? ¿Hay guitarras? Sí, sabemos hasta ahora lo que va a suceder en los fanfests. Pero, ¿hasta qué hora se da? Sí, tenemos que meternos un poquito más de menos. El Catarí en sí, el Catarí, cuando no hay mundial, ¿qué hace un sábado a la noche? ¿Qué hacen? La muchachada, los chicos de 20 años, los Catarí de 20, van al boliche, hay boliche, se puede, ¿no? ¿Cómo es el tema de las mujeres, además? ¿Cómo es el tema de las mujeres? ¿Puede bailar? La verdad que es una cultura distinta y complicada. Está bueno averiguarlo, ¿no? Sí, Pato, obvio que sí. Y lo vamos a traer, seguramente, como para ir ya metiéndonos más todavía de lleno y para que vos sepas, sobre todo, que vas a estar allá, ¿no? Igual yo una o dos noches allá voy a tener que salir para ver, como es la noche de Catar. Para conocer la cultura, ¿no? Tengo que entrar un boliche en Catarí. Bueno, Matito, para la jornada de hoy ya tenemos las primeras imágenes de parte de la delegación argentina allá en Catarí. Ayer te contaba que ya te iban a estar esperando Chiquitapia, Lionel Scaloni, bueno, justamente Lionel en este caso, no es como Lionel Messi, tenemos las primeras imágenes del cuerpo técnico de la selección argentina. Tenemos las primeras imágenes también del Chiquitapia, a ver si las podemos ir repasando justamente porque llegó Scaloni, su cuerpo técnico, mirá, Roberto Fabián Ayala, el ratón también. Bienvenidos campeones de América, Pato, el cartel con el cual ha sido recibida la selección argentina. La escaloneta que empieza a llegar de apartes, podríamos decirlo. Bueno, vale decir que también está Franco Armani, es el único jugador de la lista de 26 que se va a estar dando a conocer en los próximos días que ya ha viajado, es el único que va del medio local, es el único futbolista. Todos los demás juegan afuera. En el exterior, exactamente. Te hago esta pregunta, ayer viajaron Armani, Chiquitapia, Utilero, Scaloni, el cuerpo técnico. ¿Los demás jugadores van a llegar de Europa? Exactamente, en los próximos días, a medida que vayan terminando sus ligas o sus participaciones en cada uno de sus clubes, van a ir llegando. ¿Qué pasa además? Fuera de Franco Armani, otra persona que fue, es el arquerito de Tigre, Gómez Hertz, es un arquero de la sub-20, de la selección argentina, es el único que va fuera del plantel superior. ¿Y por qué lo llevan a ese pido? Para hacer como un estilo de sparring, para llevar para entrenamientos. Viste que por lo general a los mundiales van los sparrings. Es el primer mundial al que la Argentina no va a llevar sparring solamente a este pibe para colaborar con los otros tres arqueros. Seguramente se realizarán trabajos con cuatro arqueros, por eso era necesario uno más, pero no van a ir otros pibes. Qué privilegio para el chico, ¿no? Sí, imagínate. Ahora pregunto, ¿no había lugar para cuatro o cinco pibes que juegan en la sub-20 y la rompan como para ir aclimatándolos para próximos mundiales? Han tomado la decisión de no llevar a más nadie, vale decir también que en este mundial, por ejemplo, llevan a 26 y por lo general era más chica la lista. Pero bueno, es cierto, tranquilamente se podría haber hecho, la decisión ya está tomada, solamente este pibe, Gómez-Hartz, que ya ha tenido participación en selecciones inferiores, va a estar justamente con el resto de... ¿Cuándo, discúlpame, cuándo dan la lista definitiva? A ver, en principio se hablaba de la semana que viene, el día 14, que era el día límite. A mí me parece que ya será cuestión de dos, tres días más. La decisión se va a tomar a partir de si lo Chelsea puede jugar o no, puede viajar o no, para mi gusto tiene, por no decirte, los dos pies afuera, para mi gusto un pie y medio seguro fuera del mundial. A partir de ahí ver qué sucede con Paulo Dybala, que nos dicen a nosotros que va a estar, que va a jugar incluso unos minutos entre la Roma y el Torino en los próximos fines de semana y que además falta definir si sale. Hoy, según lo que informan desde Buenos Aires, la duda es si lleva un defensor más o un defensor menos. Si lleva un defensor más, iría Juan Foy y quedaría fuera Angelito Correa, si lleva un defensor menos, pasaría lo contrario. Afuera Foy y adentro el 10 del Atlético Madrid. Para contarte además, Pato, ya para ir cerrando con esta primera parte de Destino Catar, te quiero mostrar que ya han llegado los primeros hinchas y que ya hubo un banderazo, fiel a nuestro estilo, allí en Catar, algunos hinchas argentinos cantando. Pero si faltan 20 días para que han... Los que pueden, pueden, Pato. Sí, pero hay que ir tantos días antes. A ver, ¿tiene sonido? Sí. Yo te quiero ver en un banderazo hacia vos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Argentinos, bueno, se nota en un estilo muy familiar, todavía no ha llegado la gente más... ¿Cómo llamarle? Sí, sí, sí. Más hinchas. La más futbolera. Exactamente. Quiero decir esto, yo no sé, capaz que haya algunos que vivan por ahí. Sí, sí, no sé si en Catar precisamente, pero sí cerca. En Dubái viven muchos argentinos. Exactamente, sí. Quiero decir esto, porque si estos argentinos se fueron de acá para ver el Mundial 15 días antes... Están demasiado bien. Mi amor, la que... ¿Vos no? ¿Vos no te vas ahora? 15 días antes, ni loco. Ojalá, ojalá yo esté hasta el final, que Argentina llegue. Ya voy a hablar futbolísticamente con Nacho en otra oportunidad de lo que yo pienso del seleccionario argentino. Sí, sí, vamos a tener tiempo también, ¿no? Pero además, hablando desde lo futbolístico, te quiero mostrar otro estadio nuevo. Y este es muy llamativo. En este va a jugar la Argentina, va a ser el tercer partido de la selección en la fase de grupos. Es ante Polonia. Mirá lo que es esto. Se llama Estadio 974 en castellano, 974 en inglés, 974. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué? Porque está construido por 974, escuchaste bien, 974 contenedores. Por eso, lo llamativo del estilo es muy colorido, desde afuera es realmente imponente. Es un estadio nuevo que se ha construido para este mundial, con la idea de aportar a lo que es también la parte ecológica. Y esto se va a desarmar enteramente apenas termina la Copa del Mundo. Sí, ¿por qué esta gente puede hacer...? Está bien, porque tiene guita, pero con guita solo no se hace, hay que tener cabeza también, ¿no? Sí, sí, obvio que sí. Sí, ¿cuántas veces el país ha estado bien y hemos tenido para ponerle, y la verdad que nos ha faltado por ahí la viveza para...? Acá vemos algunas canchas del fútbol argentino. Destruidas. ¡Mamita! Modernas hay pocas, pocas realmente. Se me viene a la cabeza Santiago del Estero, el Madre de Ciudades, el de Estudiantes. Que son nuevos. Exactamente. El Kempes, que está muy lindo. Exactamente, la Pedrera de San Luis, San Nicolás, sí, los nuevos, nada más. Sí, 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 el Bicentenario de San Juan. Así que 9.74. 9.74, 9.74 por, obviamente, lo que veíamos ahí, por los contenedores. Es una zona portuaria, así que va a estar seguramente cerca del mar. La verdad que es imponente. Desde afuera uno ve mucho colorido, tiene capacidad para 40.000 personas. E insisto, este va a tener, tenemos incluso en placas cuáles son los partidos que va a alojar. Entre ellos, el de la Argentina ante Polonia, que va a ser el tercero del Grupo C, justamente, que forma parte de la Argentina. Mirá, por lo pronto, ya esto es en la segunda fase. El ganador del Grupo G y el segundo del Grupo H, el Grupo H que, por ejemplo, forma parte Uruguay. Y el ganador del Grupo G es el de Brasil. Forma parte Brasil. Así que seguramente Brasil jugará octavos de final. Y en la fase de grupos, también tenemos la placa para mostrar, que era lo que yo te contaba, va a tener estos partidos. México-Polonia, el primero, Portugal-Gana, Francia-Dinamarca, Brasil-Suiza, Polonia-Argentina y Serbia-Suiza. Partidazo. O sea, que ese estadio lo conozco sí o sí, porque yo voy a ver Argentina-Polonia. Qué lindo, Fato, qué lindo. El 9.74. El 9.74, te vas a dar cuenta desde afuera por los contenedores. A la vista se ve realmente lo que es. Hay imágenes también que hemos traído justamente para mostrar cómo se ve desde afuera. Realmente impresionante. ¿Tiene algo Polonia además de Lewandowski? Tiene jugadores. Pianek, por ejemplo, jugadores del Napoli, muchos de Serie A italiana. Muchos de Serie A italiana, muchos también de Bundesliga. Para mí, y de verdad lo digo, después de la Argentina es el equipo más fuerte. Más que México, inclusive. Sí, yo pienso. Para mí, más que México, ese va a ser el partido. Ojalá Dios quiera que ya se hayamos clasificados, habiendo ganado ante Arabia Saudita y ante México en la segunda fecha, que es el 26 de noviembre. Pero la verdad, ojo con los polacos, porque de la mano de Lewandowski siempre son un equipo de tema. Nacho Castellano, cómo me gusta este bloque. La verdad me quedaría acá. ¿Quién empieza a ponerme ahí? Te digo que pongo acá una picadita. Una cerveza. Estaba por decir un par de una birra. Me quedo hablando a tamaño. Se queda Nacho, ¿sí? Ah, vende la camiseta. Sí, tenemos un sorteo. De la camiseta de la selección argentina, como ya lo hemos contado, para meterse en la web de Canal C. Ahí lo tenemos justamente. Completan los datos. Para participar, nombre, apellido, documento, teléfono, email. Para participar, se meten ahí justamente en la web del canal para meterse. ¿Vos sabés lo que sale, Pato, en la camiseta de la selección? Bueno, y el canal la está sorteando. Así que de la mano del canal C de Show Sport estamos sorteando justamente la camiseta de la selección para que empecemos, por qué no, a vivir de lleno el Mundial de Qatar. Perfecto. Se queda Nacho Castellano, director. Rápidamente vamos a la pausa con música. Quedate ahí, ya venimos.